Y esta es para que la bailen todas las preciosas con La Pebola Show Bazooka Le pedí perdón por no haberle dicho a tiempo que la amaba Por no darle el amor que me daba, por haberle ilusionado con patrañas Y por solo darle amor que me engaña Y por preciosas, responsable de mi locura Y por preciosas, de tu amor, tu cuerpo y tu triste mirada Y por preciosas, quiero que me devuelvas tu dulzura Y por preciosas, para mi alma lastima Le he dicho que ya no sentí amor Y que no vivo si no está a mi lado Me ha dicho que me perdona Parte de mi culpa Me ha dicho que me perdona Parte de mi error Me ha dicho que me devuelve Parte de mis besos Me ha dicho que yo seré Su inolvidable amor Me ha dicho que me perdonas, parte de mi culpa Me ha dicho que me perdonas, parte del menor Me ha dicho que me devuelve, parte de mis besos Me ha dicho que yo seré su inolvidable amor Y como estás preciosa Y devuélveme el corazón preciosa Le pedí perdón, por no haberle dicho al tiempo que la amaba Por no darle el amor que me daba Por haberle ilusionado con patrañas Y por solo darle amor que me engaña Y por preciosa, responsable de mi locura Preciosa, de tu amor, tu cuerpo y tu triste mirada Preciosa, quiero que me devuelvas tu dulzura Preciosa, para mi alma lastima Le he dicho que no sentí amor Y que no vivo si no está a mi lado Me ha dicho que me perdona, parte de mi culpa Me ha dicho que me perdona, parte de mi error Me ha dicho que me devuelve, parte de mis besos Me ha dicho que yo seré su inolvidable amor Me ha dicho que me perdona, parte de mi culpa Me ha dicho que me perdona, parte de mi error Me ha dicho que me devuelve, parte de mis besos Mi adicto que yo seré su inolvidable amor